Explica el señor Luis Rafael, residente en Santa Rosa, que el pasado año se dio inicio a la intervención de la calle Pedro Garrido, sin embargo, dejaron rocas en medio de la misma, lo que se ha constituido en un peligro, ya que deben ser movidas con vehículos pesados, cosa con lo que estos no cuentan. Asegura Rafael que también se les prometió que entre los meses enero y febrero se le daría terminación a la adecuación de la vía, no obstante, se quedó en promesas. El ingeniero comienza en la calle, ellos el pedazo que iban a hacer lo hicieron, entonces ellos se fueron y dejaron todos los peñones medio a medio en la carretera, en la carretera de medio estrecho, esos peñones están dando problemas. Últimamente decían que bajo de enero a febrero venían a terminar la calle, pero todavía no apareció nadie. Estamos en espera aquí a ver si aparecen, pero no aparecen. Pero por ahora mismo, el que nos da más modificación aquí en la calle, es terminar la calle uno y los peñones que dejaron medio a medio. Esos peñones, nadie puede cotejarlos con la mano. Tienen que ser una pala para recogerlos y botarlos de una vez, porque esos peñones moreten en el medio. No ha habido accidentes, porque la gente se ha llegado medio suave, por eso que no ha habido accidentes en la calle, pero la calle está peligrosa con esos peñones que hay metidos ahí.